El de ahora me ha gustado mucho este partido, solo que la putada cual ha sido que... hostia un censo otra vez tío Antes de comenzar gente, si alguno está buscando dreambols baratas a buen precio Os recuerdo que tenéis a mi contacto en la descripción, sin riesgo de tarjeta ni ban Decidle que vais de mi parte, eso es muy importante porque me ayuda a mi también muchísimo Así que dicho esto gente, vamos a comenzar La putada cual ha sido el Santana, me he dado cuenta que el Santana tío me está jodiendo, vamos vivo no lo siguiente Que buen jugador Bueno, oh mira, el jugador este, el nuevo, el hidálogo Y como no, Santana ahí no Ay Dios mío, ¿por qué siempre sacan los rivales y nunca saco yo tío? Bueno, ahora por lo menos no busca a Rafael porque no lo tiene, entre otras cosas Vale Da igual ese balón va a pasar, o sea Igual hace regate Igual hace regate Y voy a ahorrar solamente por Santana, creo que va a ser lo mejor Nada, tiene mucho regate este Saguada Mucho regate Fuera defensa, fuera defensa Pero, pierdo amigo, he dicho fuera defensa, no te quedes atrás A ver Entrada Inter Deberíamos pararlo, deberíamos Vamos Kishida Grande Kishida Nada, sin cuanto pueda lo cambiaré por el Ishizaki de pago, es que me da igual A ver que tiene Santana, tengo curiosidad Vale, todo ofensivo, no tiene técnicas defensivas, eso es bueno Uhhh, está habilitado Uhhh, mama, no te creo A tu casa, Smith, hombre Creo que me da tiempo a avanzar un poquito más Y hacerme el auto-pass otra vez Uy, por un peloto Ahora se ha quedado en offside Vamos a rematar con Con su base Se activó el auto-inter de Kaltz Joder, en serio, bro Qué suerte ha tenido, ¿no? Ahora me das balón bajo, Dios Qué asco de juego Qué asco de juego, por favor Vamos, Nita Nada, si lo para, está full pasiva, gente Full pasiva Es una locura, tío Es una locura Me da que va a hacer pared Pero no tengo la inter en ese Igualmente, Jacky Shida seguramente se vaya fuera del equipo Y meteré, yo creo que meteré al Ishizaki de pago O sea, que no hay otra No, perro, macho, regate No sé qué me haría Bueno, igualmente, es que me iba a pasar Ah, lleva el regate en línea recta Cuidado para el Hidalgo, balón para el Hidalgo Cuidado La puta de este tío es que quema bastante estamina Lo bueno es que tengo el crítico Entonces no lo voy a notar tanto Pero cuidado Balón alto Bueno, balón bajo, no A ver, Hidalgo, amigo mío ¿Qué traes? Saludos, Nahuel Crack Perfecto 322 de estamina me va a quemar Dios, chaval, qué bicho Deja lo que lo intentes, sí, hombre Me huevos Arby, no estaba en offside Madre, puto árbitro, tío Mi afición es que me toquen jugadores en él La mía también, Subasa, tío Sí, estoy volviéndome en mi OPE, tío ¿Has visto eso? Jugada de calidad Pro player Vamos a ver ¿A quién le doy pase? Vale Activa el extremo ya Pase a Misaki Vamos de chill Luego al panita Y a ver si podemos encontrar a Anita ya Bien ¿Cómo se repliega atrás el perro, eh? No quiere enfrentarse O sea, quiere... ¿Cómo quiere defender con calce el cabrón? Bueno, igual lo tengo, eh Balón aquí Y enfrentamos a su Subasa Perfecto, me parece bien Bueno, el Rainbow era innecesario Tanto lo digo No, pero dale el pase bien No, pero dale el pase bien 31k de... Pero qué dices, tío Buah, cómo se ha replegado, tío Con el puto calce hasta el culo, tío Qué asco No, me la va a quitar Aoi ¿Por qué no ha hecho Inter con Misaki? Tío, con Misaki Con el otro I don't understand Como no vaya bien el pase es Efe La pregunta es, ¿llegará? ¡Ah, Misaki, perro! Igual me tenía que ver jugar al regate y pase blanco Pero es que, digo, no sé No sé, no sé Corta, tío, corta Vamos, fiel, amigo Pero corta algo No, fiel No, fiel No tiene nada Con la entrada se lo quito todo Mando a poco Creo que lo que no se va a esperar es que haga un doble regate Doble regate Y balón a... Balón a nadie Balón a atrás, quizás Quemamos a Kreefe Lo quemamos ya definitivamente Sí, ya me da igual Va a hacer Inter con el Pana Así que aquí viene nuestra jugada Bueno, amigo Contenación y hostia Te la quitan igual Es que qué malo es, de verdad Está habilitado a la espalda No sé, la verdad Aquí ya no sé qué hacer Claro, tipo Grande Robson, tío No, pero a él no No, ¿qué dices? Góndo, no sé 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 Lo ha reventado su base Qué bueno A ver, cuidado 4.72 me consume 419 vamos con la leyenda vamos con el phantom, ya me da igual venga tío, pero que mentira ¿qué es eso? ¿tiene maestro en duelo? me quita el pase, también manda cojones pared y balón al panita atrás ah, no ha hecho entrada anímate el pase Anita si fuese tan fácil, si no tuviese ese calch créeme que lo haría, pero es que teniendo a calch ¿cómo lo hago? joder a hoy tío, en serio corta a hoy ahí nada, quiere perder tiempo, ya está gente, he perdido F, F, F nada, ya aunque remate eso madre mía tío, pero que es esto jiji, mala suerte, no conté con ese rebote atrás al hidalgo tío, es que se ha jugado en qué momento salió no conté con ese rebote hidalgo atrás, mala suerte ahí también os recuerdo gente que en la descripción tenéis a mi contacto de cuentas Fresh de Captain Tsubasa decirle que venís de parte mía, de parte de Neo ya que me ayuda muchísimo así que si a alguno le interesa alguna cuenta con muchas dream walls pues que vaya a la descripción y contacte con él gracias